Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Monterrey ve en Aretha Ortega al reemplazo ideal para César Montes. Pese a que intentaron retenerle lo más posible, los rayados de Monterrey al final del camino optaron por darle salida a César Montes con destino al español de Barcelona, por un traspaso cercano a los 8 millones de euros. El equipo regio buscó por todos los medios evitar este traspaso. Sin embargo, la postura e insistencia del seleccionado nacional en Qatar 2022 orillaron al equipo del norte del país a cumplir su promesa y aceptar la transferencia. Sin embargo, es un hecho que el puesto de Montes no será nada sencillo de cubrir, pues el jugador no solo fungía como el mejor defensor de la plantilla, sino que, además, ya portaba el gafete de capitán dentro del equipo. Siendo así, Bucetich y la directiva de Rayados ya mueven sus fichas para cerrar la llegada de algún central antes del cierre del mercado, y la primera opción es un joven mexicano que jugó la final de la Liga MX un par de meses atrás. Juan Carlos Cartagena informa que los regios están interesados en Arete Ortega, un central mexicano que viene de un gran semestre con el Toluca y es que funge como la primera opción de los del norte para reemplazar al cacharro. La fuente afirma que incluso ya existen primeros contactos entre directivas y que el interés de los rayados es elevado, pues en condiciones físicas y técnicas no hay un central en todo el país más parecido al cachorro, que Arete, quien además no ocupa plaza de extranjero. Por otro lado, José Saturnino Cardoso presentó su libro autobiográfico. José Saturnino Cardoso, leyenda de los diablos rojos del Toluca y uno de los jugadores extranjeros más importantes que ha tenido la Liga MX, presentó su libro autobiográfico, Cardoso, el príncipe del gol, en el cual relata varios aspectos de su carrera en las canchas. En conferencia de prensa realizada en el Centro Cultural Toluca, ahora llamado Centro Tolsu, el príncipe guaraní presentó su libro autobiográfico, el cual está escrito por Guillermo Garduño. Durante la firma de autógrafos, José Saturnino Cardoso recordó su paso por los diablos rojos del Toluca y dejó la emotiva frase, Toluca es mi casa, la cual conmovió bastante al ex delantero de los escarlatas. Además de esto, José Cardoso comentó, me gustaría regresar a Toluca como DT y salir campeón, recordando que ya dirigió en una ocasión a los diablos rojos, estando tres años al mando del equipo. Para finalizar, Saucedo quiere seguir aportando con Toluca. Sebastián Saucedo consideró que pasa por buen momento en lo que va de la pretemporada con los diablos rojos del Toluca y lo reflejó con el gol ante Necaxa dentro de la Copa por México. No obstante, sabe que debe mantener el buen paso para seguir aportando y el equipo sea nuevamente protagonista en el clausura 2023. Hemos afrontado la Copa por México en serio, queremos hacer las cosas bien, seguir creciendo. El torneo pasado dimos un paso importante al llegar a la final, lastimosamente no se consiguió lo que queríamos todos, pero creo que todos estamos en la misma página, determinados a hacer mejor las cosas para quedar campeones. Es lo que todos queremos y estamos unidos para buscar ese objetivo, señaló. Y sobre su desempeño individual, añadió que ha encontrado un momento de felicidad y se encuentra estable mentalmente, pese a que el torneo pasado fue complicado en lo personal, ahora es distinto y ha llegado el momento de mostrar su potencial. Motivado por el golazo que marcó ante Necaxa, espera que este marque el inicio de una buena etapa para él y para el equipo. Y es que el jugador escarlata confía en que se vienen buenas cosas para el equipo y que las oportunidades se darán.